Bueno, señores, bienvenidos una vez más a este su canal educativo, su canal informativo. Yo soy Profe Leonardo y para mí es un placer saludarles. Para mí es un placer poder compartir con todos ustedes informaciones importantes. Ya son 101,510 las personas que han decidido apoyar todo este contenido que nosotros hacemos y se han suscrito a nuestro canal. De verdad, muy, muy agradecido con toda esa gente que apoyan este contenido y este esfuerzo que nosotros hacemos. Señores, en este video yo quiero hacer una aclaración, pero quiero iniciar antes diciéndole que esta persona que ustedes ven acá es un aliado de ustedes siempre. Yo estoy y he estado desde el día cero con todos ustedes brindándole apoyo, haciendo video, mandando informaciones por los grupos, poniendo cuestionario en el canal con el único objetivo de que a ustedes, todos esos postulantes, le vaya bien en este concurso. Pues bueno, ya bien los resultados, por lo menos en el nivel primario. Como era de esperarse, claro, está en todo proceso de concurso. Se van a dos cosas. Usted va a pasar el concurso o usted reprueba. Son las dos opciones que hay. Parece ser que personas que han reprobado el concurso no se sienten muy cómodos, no se sienten muy satisfechos y eso se entiende. Yo lo entiendo perfectamente. Y mucha gente, hay algunas personas que también se han aprovechado de esa sensibilidad de nuestros colegas y se han puesto a difundir informaciones falsas, a decirles mentiras, de que lo van a llamar a las personas que quedaron en 40, 46, 42, 45, de 48 para abajo y que lo van a llamar. Esas personas no sé con qué intenciones hacen eso. Yo de verdad no veo eso sano, de que se esté jugando con la tranquilidad y con la paz de nuestros colegas. Yo le voy a hablar con la orden departamental para que ustedes no se estén haciendo ilusiones y no digan que es Leonardo el que el que está diciendo eso. No, eso lo dice la orden departamental. Esto que ustedes ven acá es la orden departamental de ustedes, la 30 2023. Y aquí dice que en la prueba de habilidades cognitivas tenía y la de conocimientos disciplinares y pedagógicos tenía un mínimo, un mínimo de 49 puntos. Usted sacaba 70 o sacaba 49. De 49 para abajo, señores, ya usted reprobó esa segunda etapa y no pasa a la tercera etapa, no pasa a la entrevista. Yo quiero que tengan eso bien claro. No soy yo que lo estoy diciendo, es la orden departamental que lo dice. Por eso yo siempre le he dicho, vamos a leer la orden departamental para no estar creyendo todo lo que dicen por allá en las redes, lo que le dice un amigo, que un amigo me dijo, vamos a leer la orden departamental. Entonces, hoy me han escrito varios postulantes preguntándome eso, de que si eso es verdad. Yo les he respondido con la verdad, de que no es así, que se lean la orden departamental, que eso no está establecido ahí. Y esa es la realidad. Entonces, miren aquí, dice, para que el postulante pueda avanzar a la tercera etapa, que la entrevista por competencia deberá haber aprobado las pruebas correspondientes a la segunda etapa con un mínimo de 49 entre ambas. Si usted no obtuvo ese 49, usted no va a la entrevista, no se haga la ilusión, no se haga la falsa expectativa de que lo van a llamar para la entrevista, usted con un 42, con un 43. Yo lo que les recomiendo es que ponga más empeño en otra ocasión y vuelva y concurse, porque no lo van a llamar. A mí, cuando inició este proceso de concurso, y eso es lo que me preocupa, que una gente pues dure un año, dos años, y que esperando que lo llamen. Eso yo creo que es la desilusión que se tiene cuando se tarda tanto tiempo así, con esa esperanza, es mucho peor. Una persona se comunicó conmigo y me dijo, me preguntó, iniciando este concurso, la inscripción, de que si es verdad que van a llamar a los postulantes que quedaron por debajo de 40 en el 2021. Y le dije, bella, mira, si usted está esperando que la llamen, yo creo que usted está perdiendo su tiempo. Lo mejor es que usted se inscriba en este concurso y se faje bien para que tenga éxito y pase. Esa fue mi recomendación sincera, porque yo no hago nada con decirle, yo sabiendo que no lo van a llamar, decirle, sí, lo van a llamar, porque después quien quiera mal soy yo, yo quedaría mal. Y a mí no me gusta hablarle mentira a la gente que creen en uno y que siguen a uno. Es mejor decirle la verdad, aunque duela, pero con la verdad. Miren, hacen la comparación porque en el 2021, que esta es la orden departamental, esa que tengo aquí de 2021, tiene este párrafo que habla de un punto de corte. Dice, si el número de docentes aprobado, según este puntaje mínimo, no fuera suficiente para cubrir las plazas vacantes, se seleccionarían los postulantes que estén más próximos al punto de corte hasta completar el número adecuado para pasar a la entrevista. Esta selección debe hacerse luego de ser aplicada a la segunda etapa del concurso entrevista por competencia. Bueno, eso fue en el 2021. Orden departamental 06. Miren ahí, la 06-06-2021. Eso es el concurso 2021, no el 2023. Lo del punto de corte, de que usted quedó en 40 o 42 puntos, eso no está estipulado en esta orden departamental. Miren, esa es la de ustedes, la 30-2023. Y ahí no está estipulado nada de eso. Entonces, mi recomendación, y me excusan de verdad, pero tengo que decirle y hablarle la verdad. No se hagan esas falsas expectativas, no se hagan esas falsas ilusiones de que lo van a llamar, porque yo creo que después, a la larga, la decepción que ustedes tienen puede ser mayor y puede afectar sus emociones, su paz, su tranquilidad. Vamos a tratar de hacer el ejercicio de leer para no estar creyendo tantas cosas que van a decir en las redes, en los grupos de WhatsApp, personas que no se informan bien, no han leído y empiezan a decir tal cosa. De verdad, señores, se lo digo de todo corazón. Ustedes saben que yo me he fajado con ustedes todos, todos, en este proceso, pero tengo que decirle la verdad. No puedo darme el lujo de estar hablando de mentira a esas personas que creen en nosotros y que siguen lo que nosotros hacemos y que apoyan lo que nosotros hacemos. Tenemos que hablarle con la verdad, aunque duela y aunque no sea lo que se quiere escuchar. Pero la verdad hay que decirla en cualquier circunstancia. Nada, señores, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir siempre el contenido que nosotros estamos subiendo. Nos vamos a ver en un próximo video. ¡Gracias!